¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va LuquitasKai89? ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro video más de LuquitasKraft Y hoy, bueno, tenemos un día lluvioso Hoy vamos a hacer un par de cosas Sé que dije que en el capítulo de hoy íbamos a... ¿A cómo se dice? A explorar un poco, pero... Como tengo 30 niveles, prefiero agarrar un libro Y encantarlo, ¿sí? ¡Oh, encantado! ¡Mucho gusto! ¡Oh! ¡Qué gracioso! Así que vamos a encantar el libro este Y vamos a terminar un poquito la casita para que vean cómo quedó Hice muchas modificaciones fuera de cámara Y ya en el próximo episodio prometo, sí o sí, ir a explorar un poco con Úbeda Creo que tengo todo, nos vamos a mojar un poquito Antes que nada, mirá ¡Oh! ¡El establo, el establo, el establo, el establo, el establo! Acá tenemos a los pollitos, como siempre Como siempre se me escapan Se me pasaron uno para el sector de cerdos y vacas Que en realidad, era vacas, ¿sí? Que teníamos una vaca Y dijimos, oh, en el próximo episodio vamos a traer más vacas Al final no pude traer ninguna, porque nunca más grabé Pero, este, puse una puerta Se me fue a la mierda la vaca que tenía Aparecieron dos chanchitos, así que de momento va a ser el coso de chanchitos Y el caballito que ya estaba de hace rato Lo tenemos a Úbeda acá, le hicimos un techito como para que no se llueva Pusimos un par de antorchas para que no quede tan oscuro También alrededor Y bueno, me puse a cazar un poco de Endermans Y no conseguí muchas perlas, así que Alta cagada Avancé un poco con la casa Mirá, le puse vidrio Bueno, el vidrio ya estaba Techamos un poquito Moví la... Bueno, ya habíamos movido En el episodio anteriores La mesa de craftea Acá habíamos... Acá empecé a techar un poco, pero No tuve tiempo Tuve que hacer una escalerita por acá Para techar el... Justamente el techo, porque no voy a techar el piso ¡Ay, qué gracioso! Pero, a la vez, se me ocurrió que podríamos hacer una Segunda planta Acá tener un balconcito, más o menos Pero, obviamente, la escalera hacía lo negro o no Sino por acá, por este sector, tener La escalera Entendés que subamos Por acá, para allá Porque este espacio me va a quedar medio feo Medio mal Y arriba podríamos hacer otras cosas Este salón seguramente lo tenga Como un salón comedor Donde vamos a tener hornos y todo ese tipo de cosas Bueno, ahí como siempre el faro Quizás acá un puertecito Un puerto Por acá una playita Pero bueno, son cosas que vamos a ir viendo Más adelante Primero lo primero Hay que hacer Esto, ¿cómo se dice? La casa Bueno Basta Vamos a los que nos compete Primero y principal Comemos un poquito Y vamos a poner un librito A ver ¿Qué nos da? 30 Acá ¿Qué nos tocó? Caída de pluma 4 Me gusta, me gusta Nos estamos armando Muy bien Vamos a ponerla Donde debe ir En la zona segura En la caja fuerte Que es al lado de la camita Ahí está Ah, Lukita House No sé si lo viste Y bueno, acá habíamos Puesto dos antorchas Puse Fuera de cámaras también Para que quede más lindo Suscribite No te haga el dolor A ver Tengo dos Perlas de Ender No más Acuérdense Tenemos Derribar 2 Protección contra el fuego 3 Y Caída de pluma 4 Perfecto Bueno, bueno, bueno En el sector de los árboles De los manzanos Emparejé un poco El terreno ¿Ves? Ahora está todo más lisito Y es más De árboles, digamos Ahora que tengo Agüeda Hay 500.000 caballos Que se parecen a Agüeda Aunque vos No los creas Bueno Ya hicimos una parte Podríamos estar Te echando un poco La casa Pero Me interesa más Hacer esto Mirá Vos dirás Oh, 3 TNT Lo quitas Exactamente Y no precisamente Vamos a ver películas Oh Qué gracioso Estás a full Estoy a full Estoy a full Ponemos una por acá Uy Un segundito Ponemos otra por ahí Por ahí Por acá ¿Puedo ponerla ahí? No Bueno, la ponemos ahí Ah, la puso arriba Mirá vos Ahí Yo creo que por ahí Vamos a andar bien Vamos a poner otra acá Vamos a Irnos a la goma Por acá Uy Qué gracioso Qué bueno Cómo le gusta Que explote cosas Les gustan Se hagan los dolobus Ay Ay A ver Uy Qué demolición Controlada Uy La hicimos goma Creo que me zarpé Me zarpé Me zarpé Pero bueno Pero bueno Bien Podemos hacer una parte Subter Agua No Lluvia 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 Uno Justamente por ahí Y otro Por acá Encendemos ese Encendemos Ay Menos que tenía un espacio ahí Porque el otro día Me peleé con un enderman En realidad con un esqueleto Porque me spawnean Los otros días Vine para acá Y ahí Abajo del techito Había cuatro endermans Cuatro No te miento Había cuatro Y bueno Los tuve que matar de a poquito Y qué sé yo Me queda Una sola TNT Así que lo ponemos ahí Y Voy a explotar Se ha dicho Uy Es muy práctico el TNT Te digo Muy Muy práctico Inclusive mirá Allá me zarpé En TNT Lo voy a admitir Pero muy práctico Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a agarrar Todos estos ítems Que nos va a servir Más adelante Pipi 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 Y Bueno Acá tenemos Salto cráter Cayó un meteorito Bueno En fin Perfecto Estuve leyendo los comentarios Ustedes me Me habían dicho Oh Lluvia Acá también pusimos Qué pasó acá Habrá caído un TNT Por acá ¿Por qué siempre Pasan cosas raras En mi canal O en los vídeos De Luquitas Craft ¿Te acordás La última vez Que quisimos meter Un TNT Volamos la casa De acá Se había barrido Un coso de trigo Y ahora apareció Este cráter Dejame en los comentarios Como siempre ¿Qué carajo pasó ahí? Bueno Estuve leyendo los comentarios Como les decía Eh Pasa que quiero hacer cosas Mientras hablo Pero no sé qué hacer Así que No Con esto nunca des L2 Ahí está Perfecto Vamos a A pasar cosas Estos En los cofres Vamos a poner esto acá Te decía Que estaba leyendo En los comentarios Lo que ustedes Me decían De los Hosts No Hosts no ¿Cómo se dice? Ay Se me fue la palabra Se me fue la palabra Vamos a techar Vamos a techar Un poquito Así terminamos El episodio De hoy Y hablamos Ay ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice Para jugar Los minijuegos Los servers? Me estuvieron pasando servers Este Me pasaron un montón La verdad Muchísimas gracias Todavía no entré ninguno Pero ya voy a estar entrando Y probando Para ver Qué minijuegos hay Y este Pasa que tengo que Practicar un poco Al minecraft De De pc Yo estoy jugando mucho Muchísimo En la ps4 Me caga Ahí está Estoy jugando mucho En la ps4 Entonces Me mal acostumbré Y es muy jodido Jugar en pc Vos dirás Oh pero es lo más fácil Del mundo Luquitas Si puede ser lo más fácil Del mundo Para vos Pero yo estoy acostumbrado No es que esté acostumbrado A la ps4 Sino que no estoy acostumbrado A pc Jugué un poquito nomás Tengo que viciar un poquito más Para poder jugar más Más tranquilito Y saberme bien Los controles Vamos a dejar un espacio Acá para subir Por si algún día Se me ocurre subir Así que tengo que jugar Para acostumbrarme A los controles Si no si quiero jugar Ponerle skywords Me van a hacer la cola Pero de una manera Que me van a dar Sexo Sexo Sin parar Así me van a hacer Así que tranquilito Vamos a ir jugando De a poquito Inclusive después capaz Me meta también En los servers Si estoy manco Ya lo sé A las pruebas Me remito Así que de a poquito Vamos a ir Conociendo bien Los controles de pc Para poder jugar Los minijuegos Ustedes ven Oh Luquitas Que va a pasar Con Luquitas Craft La serie la voy a terminar Cuando matemos al dragón Todavía hay que hacer La casa Hay que ir al Al nether Hay que hacer muchas cosas Así que de a poquito Igual esta es una serie Como para que podamos Hablar entre vos y yo Cagarnos de risa un rato Esto me despeja La mente un poco El minecraft La verdad Porque no No hay que estar 100% concentrado Los primeros capítulos Era un desastre Hasta los últimos Creo yo Pero bueno Hoy por ejemplo Yo sabía que me iba a caer En cualquier momento Me iba a caer Este Y ahora no puedo subir Ahí está Ya ni Ni me acuerdo Que te estaba diciendo Bueno Era un desastre Comentando en Sí En Luquitas Craft O minecraft Llámalo como quieras Hoy Para mi Estoy de 10 Como nunca Creo que es el mejor Capítulo de Luquitas Craft Que grabé Porque estoy hablando A full En ningún momento Me trabé En ningún momento No sabía Que decir Ah mira Tengo acá La parte de la casa Con mi casa Casa con casa Aprende algo Casa Bueno Creo que estamos Abusando un poco De De mi nivel Yoctuberístico A la hora de comentar Tengo problemas Sí ya sé que tengo problemas ¿No? Siempre tenés problemas Luquitas Pero lo voy a solucionar Como lo estoy solucionando Ahora Iba a decir No tengo lugar para antorche Entonces toma Te clavo una piedra ahí Y ahí Y Oh Alto Alto Ahora lo estoy Haciendo a lo negro Ah bueno Acá puedo hacerlo Directamente Ponemos uno por aquí Pi 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 Ponemos otra ahí Ahí Y quizás por ahí Y ya que estamos Ahí puedo No me deja Bueno Está bien Y con De esta manera Vamos a solucionar Un poco la iluminación Y Ahí está No queda re choto Pero bueno De momento Igual en el techo Voy a poner también Un poco de vidrio Para que la luz entre No quede tan oscuro Loco pero de noche No hay luz Sí ya sé que no hay de luz De noche Uy un clipper ahí Este Pero bueno Vamos a iluminar De momento De momento con eso Me va a alcanzar Ay 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 mirá vos Donde estaba el El guacho Guachiturro Vení para acá Vení para acá Ay Dios Esqueleto de mierda Siempre me asustan Los esqueletos Porque de repente Te hacen ruido Y te asustan ¿Qué querés que le hagan? Un burrito Eh burrito Ese burrito de Shrek Bueno gente Vamos a dejar por acá El video Mirá tengo flechas Por todos lados Espero que te haya gustado El video Me olvidé de poner Casquito de seguridad Siempre usa casquito De obrero Si vas a construir Una casa Espero que te haya gustado El video de hoy Compartilo Bueno Compartilo Si si querés Compartilo Compartilo No me importa Si no lo compartís Pero comentalo Dale like Suscribite Seguime por mis redes Sociales Están ahí abajo En la descripción Del video Este Necesito más servers Cuando tenga una oportunidad Voy a entrar Y voy a ver Qué onda Voy a jugar Voy a avisar Un poquito más De Minecraft En PC Y bueno Suscribite al canal Si te gusta Como siempre te digo Me como una chuletita Y me voy a la goma Muchas gracias gente Y nos vemos En el próximo video Chau chau